Buenas noches, hoy día es sábado chicas. Me parece que si no he cambiado de planes, este vlog de este día estará junto con el de ayer. Porque el de ayer creo que me salió muy muy cortito. Pero bueno, si ven esto en un solo video, que más o menos el otro video no salió tan tan cortito como lo pensé. Así que bueno, como les había comentado, hoy día es el cumple de dos amigas, así que vamos a ir a festejarlo. Y ahorita me voy a ondular el cabello, así que vamos a ver qué tal me queda. Porque quise comenzar a hacerme ondas naturales y me han salido bucles. Voy a parecer una quinceañera. Pero bueno, al menos va a durar más tiempo el ondeado, porque esto se va a bajar. Miren qué cosita más linda. La verdad, miren las uñas. Es el mismo efecto que hago siempre, solo que esta vez le puse azul de fondo con los brillitos dorados. De hecho que no se nota, pero no es solo dorado, tiene como que otros colores, ¿no? Pero lo que prime es el dorado. Y nos vamos a ir primero a una parrillada que tiene con sus amigos de la promo. Y luego me voy a acompañar con mis dos amigas con él, obviamente. Voy a prender la luz para enseñarles mi outfit. Bueno, el maquillaje es este sencillo, se ve como negro, un ahumado, ¿no? Pero es más que todo un ahumado en azul. El cabello quedó así, con bucles, onditas. Creo que no se ve porque mi polo es negro y azul marino. Pero bueno, voy a poner el espejo para que puedan ver. Bueno, así quedé, chicas, por si les interesa. Este collar es de mil años de Do It. Este polito es de H&M. No, perdón, de Forever 21. Este y el de abajo es un BBD azul simple. Este polito, así es cruzadito. Y unas lanes que vienen con faldita. Y bueno, también una cartera, esta es Crepier, me parece. A veces le acaba de llegar Víctor, pero voy a abrir la puerta. Aún no nos vamos porque tenemos que esperar a una amiga de él. Sorry, la iluminación es luz amarilla. Así que se ve raro. Nos vemos en un ratito. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¿Por qué me vení? ¿Por qué me vení? No sé. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Si me voy, me extraño. No sé qué. ¡Ah, ya, ya, ya! Bueno, chicas, ya salimos de la parrillada. Este, estuvo tranquilo, todo bien bonito. Y ahorita ya estamos yendo el cumpleaños de mis dos amigas, que estamos yendo tarde, como las doce y media. Pero bueno, igual la pasamos bonita en la parrillada. Así que ahí nos vemos al ratito. Ya, uno, dos, tres. ¡Una, dos y tres! Otra, uno, dos y tres. ¡Una, dos y tres! ¿Por qué somos tan cachetones? ¿Por qué somos tan cachetones, chicas? ¿Por qué? Si yo no soy cachetona. Así, así eres, así eres. ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! Hola, chicos, ya es el dominguito. Y ahorita estamos yendo a la clínica internacional, que está ahí un tío. Y vamos a recoger a mi tía, la hermana de mi mamá, la cual quiero un montón. Estoy con Víctor, pero está por adelante. Y acá está Víctor, chicas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y vamos a pasar la tarde con mis primas, mi sobrina, mi sobrina nieta. Chicas, ¿pueden creer que no pasa micro? Creo que porque es domingo, pues no. Y pasan llenecitos los poquitos, contaditos con la mano que pasan. Bueno, así que estamos viendo si nos vamos en taxi, porque ya es tardazo. Y al final ya no vamos a ir a la clínica a recoger a mi tía, sino vamos a ir de frente a la casa de mi sobrina. Así que, bueno, con suerte vamos a llegar en media hora. Ojalá, ya vemos. ¿Qué lisa es la hermosura? ¿Qué lisa es la hermosura? ¿Qué lisa es la hermosura? ¿Quién es una reina? ¿Quién es una reina tan bonita y preciosa? ¿Quién es esa churra? ¿Quién es esa churra? Esa eres tú. ¿Quién es esa churra? ¿Cómo te gusta verte a ti, no? ¿Cómo te gusta verte? Sí, oye, me he congelado un ratito. ¿Quién es esa churra? ¿Quién es esa churra? ¿Quién es esa churra? Bueno chicas, aún sigo en la casa de mi Andreguita Por eso no he podido bloguear mucho Porque estamos acá en familia Así que definitivamente voy a tener que unir algunos vlogs Para que sea un video al menos un poco más largo Ya saben que siempre tengo problemas con eso Pero bueno, de hecho la hemos pasado súper, súper, súper bonito Ahorita Andreguita está con Emma La bebé más hermosa del universo Así que voy para allá Pero bueno, quería decirles y desearles una linda, linda semana Y nos estamos viendo para el próximo video Chao